Es noticia ahora, información en vivo desde Piura con nuestro compañero Julián Rivera. ¿Qué es lo que pasa ahí en cuanto a la seguridad? Julián, buenos días. Buenos días, Julián. Fátima, Santiago, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Y salir a comer en cualquier restaurante de la región Piura puede ser inclusive muy riesgoso para los comensales. ¿Por qué? Te lo cuento. El último fin de semana aquí en este restaurante Don Cangrejo, dos delincuentes crearon el terror entre más de 15 comensales que se encontraban degustando comida norteña aquí en este restaurante, ubicado, compañeros, en una zona estratégica de Piura. Nada más y nada menos que a menos de cinco minutos de la comisaría de Piura y a tres minutos de la Divincri. ¿Qué es lo que pasó aquí? Dos delincuentes fuertemente armados ingresan por esta zona. En la primera mesa se encontraban tres comensales y con las armas de fuego los encañonan. Se puede observar en la imagen cómo una de las personas es arrojada al piso y ahí comienzan a rebuscar entre sus pertenencias. ¿Cuánto le robaron a esta persona? Más de cuatro mil soles, es lo que se tiene entendido. En imagen también se puede observar cómo más de diez comensales buscan refugio dentro del baño de este restaurante ante el temor de que sean atacados a punta de disparos. Lo que se sabe es que estos delincuentes lograron su cometido en menos de 30 segundos, compañeros, y huyeron como si nada por las principales calles de la ciudad de Piura. ¿Qué es lo que se tiene entendido? Que la policía estaría tras sus pasos, pero han transcurrido ya menos de 48 horas y no se sabe de ellos. Lo que es preciso indicar, compañeros, es que Piura registra una hora de... ...stra que los delincuentes vienen ganando terreno a la policía y muestra de ellos este violento... ...compañeros, cerca de la una de la tarde del día sábado, Fátima, Santiago. Correcto, lo estamos viendo y son imágenes además tremendas donde la gente incluso se trata de poner a buen recabado debajo de las mesas. Otros corren hacia atrás del mostrador. Santiago, en una escena además de terror donde las familias ya no pueden decidir ir tranquilos a un restaurante. Pero tenían el dato, ¿ah? Porque llevan el dinero, ¿no? Se llevan el dinero, van por los 4 mil soles que quizá tenían ese dato. Julián, el patrullaje en Piura. A Piura le faltaban patrulleros, motocicletas, efectivos policiales como en varias partes del país, pero ha mejorado esto. ¿Has notado algún cambio? Porque esta imagen nos dice todo lo contrario. Compañeros, en efecto, ¿no? A esta nueva gestión policial se han sumado 400 agentes policiales que se puede observar en las calles de Piura. Se han distribuido en puntos estratégicos, pero es preciso indicar que en zonas alejadas no se puede observar presencia policial. Te decía, este restaurante está ubicado en un punto estratégico a menos de 5 minutos de la comisaría de Piura y a menos de 3 minutos de la Ivincri. Sin embargo, lo que dicen los vecinos, quienes prefieren evitar declarar es que por esta zona no hay patrullaje policial. Se puede observar policías a dos cuadras, pero sin embargo, en esta zona es poco transitable el patrullaje policial. Fátima, contigo. Pero entonces, 400 efectivos más, pero tú nos decías, a 5 minutos de la comisaría, muy cerca, y no se pudo hacer un patrullaje, no hay motos. Reiteramos la consul, en todo caso, no hay vehículos para el patrullaje en sí mismo. Los policías tienen que andar a pie ahora. ¿Por qué no se hizo un plan cerco? ¿Por qué nadie llegó, por ejemplo, a este lugar? Compañeros, lo que se tiene entendido es que luego del atraco llamaron a la dependencia policial, pero demoró en llegar. Creo que pasaron más de 10 minutos en llegar y ya los delincuentes habían aprovechado en fugar. Sin embargo, lo que tenemos entendido es que la policía, luego de este atraco, realizó operativos en diversos puntos, pero no se ha logrado la captura de estos delincuentes, que como se puede observar, compañeros, lo que se tiene entendido es que en las próximas semanas llegarán patrulleros que el gobierno regional ha donado a la policía, pero aún no se tiene previsto cuándo será la fecha exacta de la entrega de estos nuevos vehículos que se sumarán a la lucha contra la delincuencia aquí en la región Piura, Fátima, Santiago. Bien, Julián, 8 y 18 de la mañana, tremendo esto del asalto en los restaurantes. Hemos visto esa pollería con familias, vemos este restaurante, es un momento de oportunidad para el delincuente, pero la policía tiene que estar activada, tienen que tener reacción rápida y evitar que familias pasen ese susto.